Nosotros, alrededor de 50 médicos, fue lo que salimos a buscar en la convocatoria del mes de marzo, que se nacionalizó y salió por todos los medios, muchos de los cuales ya dentro de ese esquema de los 50, 60 que necesitamos, ya contestaron y algunos ya están por empezar los papeles para ya venir a la provincia. Y creo que hoy el sistema se mantiene con el equipo de trabajo que tenemos, pero bueno, hay lugares en la provincia y lugares puntuales de algunas especialidades críticas que la necesitamos tanto en los lugares más chicos como en algunos hospitales grandes, necesitamos neonatólogos y terapistas pediátricos en Bariloche, necesitamos cirujanos en Chueles, está dividido algún médico más en la línea sur, que hoy están cubiertos con tres médicos para uno de los hospitales, pero necesitamos algún médico más, esta es la realidad de lo que necesita la provincia. ¿Qué especialidades se necesitan y en promedio cuánto gana un médico que viene a la región? Nosotros los sueldos que están previstos hoy, que lo que ganan hoy es un profesional sin especialidad, 40.000 pesos de sueldo y con especialidad 45.000. A esto hay que agregarle las horas, ¿no? Las horas extras que muchos de los puntos, las guardias, digamos, porque es la hora de pagar la ley 1800, las guardias que haciendo 5 o 6 guardias por mes se duplica el ingreso del profesional. ¿Qué pasa con las carreras de medicina de la región? ¿Nutren el sistema público de Río Negro? ¿Eligen otros ámbitos? No, no alcanza a nutrir todo el sistema, porque no es solo para Río Negro, es Río Negro en Neuquén, pero hay una realidad, nosotros dentro del Consejo Federal de Salud se habla siempre del tema de los profesionales y de las especialidades que eligen. Hoy los jóvenes tratan de no hacer guardias, de no ir a los centros de salud, esta es la realidad. Y no pasa solo por un tema de ingresos, y con el Ministro de Salud de la Nación y el resto de los ministros hemos mantenido charlas con las universidades para empezar a trabajar sobre la carrera y sobre para qué lado eligen ellos, qué especialidad eligen, para cuál lado prefieren la residencia, que es todo un tema que está repercutiendo en todo el sistema de salud y si no se corrige va a ser muy grave. ¿Esa posibilidad de que vengan médicos de Venezuela a ejercer a Río Negro existe? ¿Puede ser una solución? A partir de la visita de la Dirección Nacional de Migraciones, de Horacio García hace 20 días a la provincia a firmar convenios con el gobernador, surgió esta posibilidad. Hoy los problemas que tienen, porque ellos ya están asociados en un grupo, ya habían escrito a todas las páginas del Ministerio, el problema que hoy tienen es la validación de sus títulos. Y hasta que no haya alguna legislación que pueda achicar los tiempos, hoy tarda entre uno y dos años validar los subtítulos. Así que hoy es muy complejo. Esperemos que se avance en algún tema como para que alguna legislación, algo, resolución de educación, de nación, alguna situación que permita, no solo a Río Negro, porque muchas provincias están necesitando médicos y distintas especialidades, y esos son 1.700 los que hay hoy en el país, ya de parte de la gran inmigración de Venezuela, que se pueda resolver, pero hoy no es una situación fácil de resolver, ni depende solamente de la provincia.